¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Adiós! ¡Oh! Papi, porfa, quédate conmigo en casa Sin mi papi, sin mi papi Sin mi papi, triste estoy Princesita, no llores, juega con juguetes Sin tu papi, sin tu papi Sin tu papi, estarás bien ¡Papi! ¿Te has divertido? ¡Sí! Juega con juguetes, juega con juguetes Juega con juguetes y papi vendrá a casa ¡Adiós! ¡Oh! Papi, porfa, quédate conmigo en casa Sin mi papi, sin mi papi Sin mi papi, triste estoy Principito, no llores Juega con amigos Sin tu papi, sin tu papi Sin tu papi, estarás bien Llegué a casa ¡Papi! Juega con amigos Juega con amigos Juega con amigos Y papi vendrá a casa Estoy esperando mi primer día de clase Con ropa nueva estoy lista para ir Amigos, maestros, nuevos tendré ¡Qué emoción! Estoy emocionada Estoy algo nerviosa Es primer día de clase Con mi mochila estoy listo para ir No quiero equivocarme ni cometer error Miedo, miedo, me da miedo Estoy algo nerviosa Es primer día de clase Con mis zapatos lista para ir No quiero despedirme de mami y papi Triste, triste, estoy triste Estoy esperando mi primer día de clase Me da un poco miedo pero todo está bien Saluda amigos nuevos Llema, maestros Hola, es un placer Conocerte ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hora, hora de vestirse! Hora, hora de vestirse Hora, hora de vestirse Aprendamos a vestirnos Brazo derecho, brazo izquierdo Brazo derecho, brazo izquierdo Ponte la camisa, la camisa Si se pone una camiseta Pie derecho, pie izquierdo Pie derecho, pie izquierdo Ponte pantalones Los pantalones Así se ponen los pantalones ¡Hora, hora de vestirse! ¡Hora, hora de vestirse! ¡Hora, hora de vestirse! ¡Hora, hora de vestirse! Aprendamos a vestirnos Pie derecho, pie izquierdo Pie derecho, pie izquierdo Ponte calcetines Ponte calcetines Los calcetines Si se ponen los calcetines Brazo derecho, brazo izquierdo Brazo derecho, brazo izquierdo Ponte tu abrigo ¡El abrigo! Si se pone un abrigo Hora, hora de vestirse Hora, hora de vestirse Hora, hora de vestirse Aprendamos a vestirnos Aprendamos a vestirnos Ten cuidado con los extraños Si no es mami Si no es papi Ten cuidado Ten cuidado Si no es tu maestro Tampoco a tu amigo Ten cuidado Ten cuidado Llamo a policía Llamo a policía Rápido, llámalo Llamo a policía ¡Oh no, ten cuidado! Si no es mami Si no es papi Ten cuidado Ten cuidado Si no es tu abuela Tampoco es tu abuelo Ten cuidado Ten cuidado Llamo a policía Llamo a policía Rápido, llámalo Llamo a policía Dino a los dulces Dino a los perritos Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Nunca sigas extraños Nunca sigas extraños Ten cuidado Ten cuidado Llamo a policía Llamo a policía Rápido, llámalo Llamo a policía Al rescate Al rescate Rápido, rápido Te atrapé Es hora de comida rica Justo así No, no Quiero comer galletas Justo así No, no Come sano y crece alto Justo así Hoy me partaré bien Ordena tus juguetes Justo así No, no Quiero seguir jugando Justo así No, no Esto es peligroso Justo así Hoy me partaré bien Hace frío Abrígate Justo así No, no Quiero ropa linda Justo así No, no Te dará un resfriado Justo así Hoy me partaré bien Leamos un cuento Justo así No, no Quiero ir a jugar Justo así No, no Es sobre una princesa Justo así Hoy me partaré bien Hoy me partaré bien Papi, papi Papi no quiere hablar Si le llamo Solo tira un pedo Papi, léeme un libro Puf, 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 puf Papi tira pedo Puf, 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 puf Papi tira pedo Papi, papi Papi no quiere jugar Si le llamo Solo tira un pedo Puf, 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 puf Papi tira pedo Puf, 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 puf Papi tira pedo Papi no quiere jugar conmigo Mi princesita, ¿por qué está triste? ¿Qué podría hacer para que sonría? ¿Princesita? Puf, 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 puf Papi tira pedo Puf, 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 puf Papi tira pedo Mi hija, te quiero muchísimo Yo también te amo, papi Es mío No, es mío Yo primero No, es mi turno Con mi hermano me peleé Estoy enojada y triste también Pero ahora quiero jugar otra vez Creo que debo pedir perdón Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Es la palabra mágica ¡Dibujemos juntos! ¡Sí! Esper ¡Patata! Con mi amiga me peleé La hice llorar ¡Bua, bua, bua! Pero ahora quiero jugar otra vez Creo que debo pedir perdón Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Es la palabra mágica Cuando quieres jugar de nuevo Sé valiente Pide perdón Lo siento Lo siento Es la palabra mágica Me pico en la nariz Me pico en la nariz Pega los gérmenes en tu dedo, pega los gérmenes en tu dedo Hazme muy muy feliz Hay gérmenes en el moco, hay gérmenes en el moco Hay gérmenes en el moco, hazme muy muy feliz Pon el moco en tu dedo, pon el moco en tu dedo Pon el mojo en tu dedo Hazme muy, muy feliz ¡Qué asco! ¡Me iría a sonar la nariz! ¡No! No te suenes la nariz No te suenes la nariz No te suenes la nariz No, no, no me gusta Por favor, no me tires No, no, no me gusta No, no, no me gusta No, no, no me gusta No, no Granja Pueblo Cockoby ¡Jajaja! ¡Descarga los juegos de Cockoby! ¡Gracias!